El día de hoy los manifestantes se movilizaron hasta el Palacio de Justicia de la capital peruana donde llegaron para exigir justicia por los fallecidos durante las protestas sociales en el Perú hoy los familiares de las víctimas están clamando justicia vamos a ver pasajes como se llevó a cabo estas movilizaciones en la capital peruana no eran terroristas, eran campesinos no eran terroristas, eran estudiantes no eran terroristas, eran estudiantes ¡Vivorzale! 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 ¡Amistad! ¡Vivorzale! 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 ¡Vivorzale ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! Como verán, señores, la presencia policial se ha intensificado. Desde acá decimos que no hay ciudadanos armados, no hay ciudadanos que estén creando alboroto, nada de eso. Dejamos constancia de que los policías... Ahí hay un policía con cámara en mano, con celular en mano grabando. Ese policía de ahí, el que pasó frente del polo blanco, ahí está con su celular. Ahí está grabando el señor. Muy bien, ¿eh? Te felicito, hermano, ha abrido su canal alternativo. Bueno, pues así son los policías también. Hacen su prensa alternativa. Señores, bienvenidos, te toman a Calle TV, en directo desde el centro de Lima, acá por el paseo de los seres navales. Van a hacer su plantón, los hermanos, por el día de la bandera. Bueno, ya lavaron las banderas. Y van a hacer su plantón en frente del Palacio de la Injusticia. Tú dirás, toma a Calle TV, ¿por qué? ¿Por qué Palacio de la Injusticia? Bueno, porque para acá tener justicia, o tienes que tener algún padrino en el Congreso, o tienes que tener una familia multimillonaria, o gente en los pocos círculos de poder para poder tener justicia, señores. Si eres pobre, si no tienes para un abogado, ya fuiste, hermano. Por más que te hagan un juicio falso, igual ya fuiste ya. Acá, ¿cuántas casas fueron robadas? ¿Cuántos terrenos fueron robados? ¿Cuántos violadores han sido liberados? ¿Cuántos asesinos han sido liberados? ¿Cuántos delincuentes han ganado juicios en contra de gente que le ha disparado en defensa propia? O sea, la justicia al revés. Si alguien en la calle me preguntara, toma a Calle TV, ¿cuál es el prostíbulo más caro? Bueno, estamos frente de eso. Es el Palacio de la Injusticia. El prostíbulo más caro y con las putas más feas de todo Lima Metropolitana. La sangre derramada, jamás será olvidada. La sangre derramada, jamás será olvidada. Acá está el policía, el único policía de Arianigo tomando fotos, señores. Vamos a mostrar nuestro mejor ángulo para que nos tome fotos. Ahí está mi compadre. Tomando fotos, ya guardo la camarita. Ya guardo la camarita, muy bien, hermano. Muy bien, no, no te he visto, no te he visto, no te preocupes. El policía está grabando. Van a hacer un círculo, señores. Vamos a situarnos un rato. ¿Por dónde me puedo situar? Bienvenidos, señores. Este es Toma la Calle TV de nuevo. Haciendo un plantón para variar al frente del Palacio de la Injusticia. Ese palacio con mucho tufo a injusticia, con mucho tufo a abusos de poder, abusos financieros. Ahí van a poner las fotos. Muy indignadas. Y es por eso que nosotros estamos acá representando a esa asociación para pedirles justicia. Justicia para mi hermano que ha sido asesinado. Asesinado por este gobierno. Queremos empoderar justicia. ¿Qué pedimos para Marco? Justicia. ¿Qué pedimos para Marco Antonio Samillán? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Marco Antonio Samillán Sanga. Presente. Marco Antonio Samillán Sanga. Presente. Gracias compañeros. Vamos compañeros. Cuando un luchador muere. Cuando un luchador muere. Luchador muere. Vamos a invitar a los presentes, a los inocentes, a que se acerquen voluntariamente y en orden a tomar la foto de los mártires. Vamos a arreglar sus nombres para que su presencia retombe aquí en la capital, frente a este Palacio de Justicia, a donde hemos venido a exigir justicia por sus asesinatos. Justicia para las familias. Entonces, estamos, vamos a dar un solo palabra, no, vamos a invitar voluntariamente a alguno de los presentes para que se pueda tomar la foto de alguno de los mártires de la democracia. A ver, compatriotas, el foto, por favor, para viralizarlo, difundir y ponerlo en todos los espacios que sean necesarios. Comprendamos y entendamos de que nosotros hoy no tenemos medio de comunicación más que la prensa alternativa. Gracias, compatriotas, gracias, hermanos, que hoy ustedes están dando cobertura a este trabajo, a esta lucha que el pueblo está existiendo el día de hoy, con la participación de distintas organizaciones que han despegado de sus intereses con el único propósito de buscar la verdadera justicia. Ahí están las fotos de nuestros hermanos que en paz están el día de hoy y también tomen fotos para el periodo de nuestros espacios. Compaciosas, un minuto de silencio por Jonathan T. Claudio Claudio, 17 años, Michanaki Juní, asesinado el 16 del 12 del 2022, trabajador en negocio familiar de comida, quería estudiar para convertirse en chef. Un menor de edad asesinado por este gobierno genocida y terrorista de Inamaluarte. ¿Cuántos hijos más nuestros tienen que caer en un derramamiento de sangre injusto y arbitrario por un gobierno genocida? Queremos justicia para los asesinados por este gobierno de Inamaluarte. Cácer para los culpables. Que olvido y perdón que caiga este gobierno fujimontesinista, imperialista y capitalista que ha metido sus manos aquí en el Perú, como lo ha hecho en otros países latinoamericanos. ¡Que vive el Perú! ¡Que viva! ¡Justicia para nuestros caídos! ¡Justicia! ¡Justicia para nuestros caídos! ¡Justicia! ¡Jonatan Tello Claudio! ¡Presente! ¡Jonatan Tello Claudio! ¡Presente! ¡Jonatan Tello Claudio! ¡Presente! ¡Me olvido ni perdón! ¡Me olvido ni perdón! ¡Ni olvido, ni perdón! Víctor Raúl Santistebas y Octavista ¡Presente! Víctor Raúl Santistebas y Octavista ¡Presente! Un compañero Martín, señores, que fue trasladado al hospital de emergencia Grau Lamentablemente no quisieron atenderlo, pero tuvimos que dar presión para que le puedan atender Y por tres compañeros heridos de perdigones, señores ¡Víctor Raúl Santistebas y Octavista! ¡Presente! Hermanos peruanos En la avenida Balcaño Aquí está Mario presente ¿Se acuerdan Mario? Se tiraron directamente al cuerpo dos efectivos policiales Nosotros estamos a medio metro A medio metro estábamos ahí En la quinta donde trabajan los zapateros Ahí fue, ahí lo mataron Ahí fue en la quinta En la puerta de la quinta Todos nosotros los que somos de Plaza San Martín Fuimos presentes, señores Y queremos que quede claro acá, hermanos peruanos Desde esta humilde tribuna popular Desde este escenario del pueblo que acabamos de hacer nosotros Al frente de este palacio de la injusticia El palacio de la corrupción El palacio de los miserables El palacio del narcopoder fujimodontesinista ¿Saben qué, señores? No son muertos Son asesinatos Que quede bien claro Que han sido asesinados Asesinatos Y no existe una sola carpeta fiscal No existe una sola investigación Los efectivos policiales Y los efectivos militares No hay un solo detenido No hay ninguna investigación No existe ninguna prueba balística Ni una prueba de parafina No hay ninguno Ninguno absolutamente impulpado, señores ¿Por qué? Porque para ellos ha muerto cualquier peruco Ha muerto cualquier ser humano Ha muerto una persona homicida Y por eso es la verdad Y les quiero decir algo En estos momentos El que está gobernando No es Dinavaluarte Y gobierna el Congreso corrupto Que la tiene extorsionada Porque Dinavaluarte se va a ir presa Todo el Perú sabe que Dinavaluarte Se va a ir presa, hermanos Gracias, hermanos Víctor Santiago ¡Presente! Víctor Santiago ¡Presente! Víctor Santiago ¡Presente! Ni olvido ni perdón 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 Por favor, para ir por conducta regular Para avanzar con la gente el día de hoy Un minuto, un minuto y medio Máximo dos minutos por persona Para poder avanzar Entonces, por favor Y me presentaré Donaldo Fernando ¡Presente! 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 También quisiera hacer una mención especial Porque al ver a este joven Yo me siento identificado Tiene 22 años Tranquilamente pude ser yo O cualquier persona Que va aquí Con convicción Marcha Pero por lo cual Hago este honor, ¿no? Con lo cual también me siento orgulloso Edgar Huaranca, ¿presente? ¡Presente! Edgar Huaranca, 22 años ¡Presente! 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 Palma, 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 compañeros Aplausos ¡Buencito, San Marta! Mi compatriota Nelson Hubert Pilko Condori Tenía 22 años De San Ramón I Falleció el 9 de enero de 2023 Estudiaba en el Instituto de Educación El amante de las motos Realmente hay que pedir un minuto de silencio para él ¡Nelso Huber, Filco Condori! ¡Presente! ¡Nelso Huber, Filco Condori! ¡Presente! ¡Nelso Huber, Filco Condori! ¡Presente! ¡Justicia para los martes de saídos! ¡Justicia! Rosalindo Flores Valverde era un joven de 22 años, Cusco, estudiante de gastronomía. Todos vieron cómo lo mataron cruelmente, salvaje. Él no hacía nada, se estaba parado. Esos policías que no tienen cerebro, otra cosa deben tener, no tienen cerebro. Cuando una persona está parada, no tenía por qué dispararle de esta manera. Soy una madre de un hijo de 27 años de edad, un joven que se ha graduado. Este joven no le puede dar el gusto a su madre, no le puede dar el gusto a su madre recibiéndose y graduándose. Soy esa madre que debe estar llorando y sufriendo. Una madre de lengua, de quechua, quechua hablante. La vi, la vi sufrir, la vi llorar. Soy también esa madre que ve a este joven que llora, que tengo el corazón desgarrado porque no puede ver, no puede ver a su hijo graduarse. Con muchos de ahí que han muerto. Rosalindo Flores Valverde, presente. Rosalindo Flores Valverde, presente. Rosalindo Flores Valverde, presente. Cuando un luchador muere, nunca muere. Conozcamos a Nathalie Yamilet Aroquipa Anco. Ella tenía 17 años de San Román I. Falleció el 9 de enero. Estudiante de psicología, rescatista de animales abandonados. Nathalie Yamilet Aroquipa Anco, presente. Nathalie Yamilet Aroquipa Anco, presente. Nathalie Yamilet Aroquipa Anco, presente. Cuando un luchador muere, nunca muere. Cuando un luchador muere, nunca muere. Gabriel Omar López Amandis, era un joven de 35 años de San Román I. Trabajaba y viviendo helados, deja dos niños. Pudo haber sido uno de nuestros familiares, señores. Y ha muerto a manos de este gobierno. Gabriel Omar López Amandis, presente. López, Gabriel Omar López Amandis, presente. Remolín Escandia Guevara, dirigente campesino, contador público, de 41 años, del Cusco. Deja tres hijos, falleció el 11 de enero del 23. Remolín Escandia Guevara, presente. Remolín Escandia Guevara, presente. Remolín Escandia Guevara, presente. ¿Cuando un luchador muere, nunca muere, nunca muere, nunca muere. Jonathan Alarcón Galindo, de 19 años, procedente de Huamanga, Ayacucho. Asesinado por este gobierno dictador. Jonathan Alarcón Galindo, presente. Jonathan Alarcón Galindo, presente. Cuando un luchador muere, nunca muere. Cuando un luchador muere, nunca muere. Michael Ramos Ayme, 15 años, asesinado en Huamanga, Ayacucho. El 15 de diciembre del 2022. Michael trabajaba en el cementerio cerca de Huamanga. Ese día fue a trabajar, según su madre, a cambiar el agua a las personas que estaban allí, sepultadas en el cementerio. Cuando él estaba ejerciendo su trabajo, como niño trabajador, escuchó las balas cerca del aeropuerto. Como todo niño curioso, salió para ver qué es lo que estaba pasando. En ese interés de saber qué es lo que pasaba con otros paisanos, ayacuchanos, como él, le cayó una bala y lo asesinó. Es uno de los niños, quizá el de menor edad, de los más de 50 asesinados o 60 asesinados en nuestro país. ¡Michael Ramos Ayme, presente! ¡Michael Ramos Ayme, presente! ¡Michael Ramos Ayme, presente! Cuando un luchador muere, nunca muere. Cuando un luchador muere, nunca muere. Reynaldo Laquita Cruz, era un estudiante de 21 años, murió en San Román 1 el 9 de enero de 2023. Reynaldo Laquita Cruz, ¡resente! Reynaldo Laquita Cruz, ¡resente! Reynaldo Laquita Cruz, ¡resente! ¡Cuando un luchador muere, nunca puede! Cuando un luchador muere, nunca puede! Cuando un luchador muere, nunca puede! Buenas noches, hermanos. Hermanos, tenemos que agradecer directamente a todos los colectivos sociales presentes el día de ahora a estos verdaderos patriotas que son lidarizando con estas víctimas que son más de medio centenar y la mayoría son jóvenes que les arrastraron el futuro de esta juventud que en el futuro deberían ser buenos profesionales pero lamentablemente hermanos, tuvimos que sufrir las consecuencias fatales ¿no? Hoy en día estas familias están con todo ese dolor que jamás desaparecerá de sus corazones porque estos hermanos patriotas, muchos de ellos no tenían nada que ver con las manifestaciones tampoco, han sido asesinados y han sido cruelmente asesinados diríamos hay personas que han sido asesinados con más de 40 perdigones imagínense señores eso no es casualidad ¿qué podemos hacer hermanos? tenemos que pedir urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sancione a los responsables que de una vez que de una vez por todas que no nos sigan peloteando que de una vez los órganos del Estado que tienen que ver con el tema de justicia que de una vez se pronuncie también muchas gracias hermanos mi nombre es Luis bueno acá hermanos que paz descanse y de Dios goce y nuestras sentidas condolencias a la familia de Diego Galindo Vizcarra el joven que falleció por estos asesinos que no tendrán perdón Dios está viendo en estos momentos por todas las atrocidades que han cometido en mi patria gracias hermanos por el hermano Diego Galindo Vizcarra presente el hermano Diego Galindo Vizcarra presente el hermano Diego Galindo Vizcarra presente gracias hermanos un luchador muere nunca muere un luchador muere nunca muere buenas noches el señor Manuel Quilleticona de 36 años de puro asesinado en 01 de 04 de 2023 un poco más fuerte un poco más fuerte usurpador traidor vendepadre y corrupto Manuel Quilleticona presente Manuel Quilleticona presente Manuel Quilleticona presente cuando un luchador muere nunca muere cuando un luchador muere nunca muere Cleber Fabricio Rojas García 23 años Huamanga Yacucho lo asesinaron el 15 de 12 del 22 estudiante y danzante de la comparsa los huaraqueros de Inquinoa Cleber Fabricio Rojas García presente Cleber Fabricio Rojas García presente un luchador muere nunca muere un luchador muere nunca muere Leonardo David Anco Chaca de 27 años natural de Huamanga Yacucho asesinado el 17 de enero de este año era operador de maquinaria pesada este caballero ha podido ser el hermano de cualquiera de nosotros de cualquiera de ustedes sobre todo de quienes están en sus casas quienes están allá como indiferentes a todos porque quienes estamos acá sabemos por qué luchamos y no es justo aquí es indignante que después de seis meses no encontremos justicia Leonardo David Anco Chaca presente Leonardo David Anco Chaca presente Leonardo David Anco Chaca presente cuando un luchador muere nunca muere cuando un luchador muere nunca muere aplausos compañeros aquí tenemos a Miguel Arcana de 38 años nacido en Cerro Colorado a la equipa trabajaba como obrero como cualquiera de nosotros y deja dos niños de 8 y 13 años como le explicamos a esos niños que su papá nunca más volverá que nunca llenarán ese vacío en las escuelas cuando haya un día del padre que está cerca sin embargo la justicia sigue ahí sin hacer nada incluso aquí las personas protagonistas sin tener esa empatía Miguel Arcana presente Miguel Arcana presente Miguel Arcana presente cuando un luchador muere nunca muere cuando un luchador muere nunca muere que no se puede me va a hacer el padre me va a hacer la misma que no se puede me va a hacer a Edgar Frado Arán de 52 años asesinado el 15 de diciembre en Guamán de Ayacu ¡Era mecánico tope! Edgar Wilfredo Prado Arasmo, ¡residente! Edgar Wilfredo Prado Arasmo, ¡residente! Cuando un luchador muere, ¡nunca muere! Cuando un luchador muere, ¡nunca muere! Buenas tardes. ¡Moselvis Aguilar Yucra! ¡Presente! José Aguilar Yucra, ¡resente! José Luis Aguilar Yucra, ¡resente! Cuando un luchador muere, ¡nunca muere! José Luis Aguilar, ¡resente! Niño prácticamente de 20 años, nacido en Guamanga, Ayacucho, asesinado por este gobierno, asesino, un grupador de Dina Boluarte, que no merece el perdón ni del pueblo, ni de América, ni del mundo. ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Ni perdón, ni olvido! Gracias. La última intervención. Compadre, buenas noches una vez más. Roger Rolando Cayo, ¡resente! Roger Rolando Cayo, ¡resente! Roger Rolando Cayo, ¡resente! Cuando un luchador muere, ¡nunca muere! Cuando un luchador muere, ¡nunca muere! Gracias, compañeros. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! Lo es Miguel Urbano, un joven ayacuchano, desde dos años estudiante de administración, un joven lleno de futuros señores. Lo es Miguel Urbano. ¡Presente! Lo es Miguel Urbano. ¡Presente! Cuando un luchador muere, ¡nunca muere! Cuando un luchador muere, ¡nunca muere! ¡Nunca muere! ¡Nunca muere! El moncita, el encarón, el secretario, ¡no! ¡Nunca muere! Un estado de cuatro grados de libertad. Es un joven lleno de juventud. Es un joven lleno de juventud. Así está, señor. No es posible que estos genocidas le haya equivocado la vida. Pedimos justicia por favor, justicia por favor, justicia, 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 cuando un luchador muere, nunca muere, cuando un luchador muere, nunca muere, gracias compañeros. ¡Halo compañeros! Buenas noches compañeros, el Merlozano de 16 años ha muerto lauda a cabo un 9 de enero de Tainz de este año. Sus padres lloran por justicia, esperemos que la justicia no llegue tarde, porque la justicia que llega tarde no es justicia, justicia que llega tarde no es justicia, justicia que llega tarde no es justicia, justicia que llega tarde no es justicia. No es justicia. Pedimos pensión. Nosotros como sociedad creemos mucho a ellos. Ellos son nuestros hijos. Justicia. Justicia. Buenas noches. John Eric Enxito Arias. Presente. John Eric Enxito Arias. Presente. John Eric Enxito Arias. Presente. Dieciocho años. Matado en Andaguaidas, Amulimán. Usaba el cuarto grado de secretaria. Cuando un luchador muere. Nunca muere. Cuando un luchador muere. Nunca muere. Cuando un luchador muere. Nunca muere. Saludos compañeros. Paugana la palma compañeros. nos vamos a terminar a estas ganas tenemos que estar motivados por energía siempre David Atequipa Quiste 15 años Andahuayla, Zapuríman el 11 de diciembre del 2022 residente del tercer trado de secundaria y miembro del movimiento de niños trabajadores trabajaba en la chasta y en su mototap quería postular en la PNP cuando terminara de estudiar David Atequipa Quiste Presente David Atequipa Quiste Presente ¿Qué pedimos para todos? Justicia ¿Qué pedimos para todos? Justicia Compañeros, compañeras realmente muy agradecido por acompañarnos para este gesto que hoy día hemos celebrado y queremos aprovechar este momento para invitarles el sábado que es víspera del Día del Padre nosotros vamos a tener una misa en memoria de todos aquellos que han caído así como ahora esperamos tener a los familiares como ahora tenemos a los familiares de San Cristóbal también tenemos a los familiares de Aguilar queremos tener a los familiares de San Cristóbal también y vamos a buscar a los familiares de otros que pueden estar aquí en Lima queremos que en ese día los que se animan a acompañarnos puedan mostrar su cariño mostrar su afecto su empatía así que ellos que han perdido que se han querido yo sigo sintiendo dolor por aquel niño de quince años entonces ustedes ven ahí el paseo Colón antes de llegar a la casa del maestro hay esta atención antes de llegar a la casa del maestro hay un local ahí va a ser la ceremonia el sábado víspera de Día del Padre a las seis de la tarde en el punto estamos empezando antes si nos acompañan vamos a hacer una caminata si nos acompañan ustedes vamos a ver vamos a publicar un play para hacer una caminata y luego nos reunimos ahí y luego vamos a tener un remedio también para compartir para un cafecito para levantar los ánimos y ahora quiero terminar esta ceremonia para levantar los ánimos porque queremos que el Dios Todopoderoso el Dios de la vida el Dios de la justicia el Dios de la vida el Dios de la justicia esté con nosotros dándonos fuerza para no rendirnos para no doblegarnos y que cada día tengamos voz para decir ¿qué queremos? ¡Justicia! ¿qué queremos? ¡Justicia! ¿qué queremos? ¡Justicia! ¡Y vida para todos! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Nacen para los asesinos! ¡Amén! Vamos a terminar con una bendición ¿de acuerdo? El Señor les bendiga y les guarde el Señor haga resplandecer su rostro por cada uno de ustedes y muestre su misericordia el Señor sea con cada uno de ustedes hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén vayan en paz y sirvan al Señor practicando la justicia ¡Gracias! 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 Esta democracia ya no es democracia, y la asesina el pueblo te refugia, y la asesina el pueblo te refugia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? Dina asesina el pueblo te refugia, y la asesina el pueblo te refugia. ¿Cuántos millonarios para los corruptos? ¿Cuántos millonarios para los tesinos? ¿Balas y misiles para nuestro pueblo? ¿Balas y misiles para nuestro pueblo? Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia.